Bien, van a interactuar con los bebés. Los sujetos. Bebés. Bien, los bebés. Bebé A, B, B, B. Interactúen un minuto y anoten sus reacciones. Como que me resulta algo familiar esto. ¿Listos ahora? Hola, bebé, ¿has tenido un día placentero? Ay, por Dios, así... así fue toda mi niñez. Lenar, contaminas mis datos. Es palabra por palabra. ¡Tío, Kú! Este no sirve, cambiemos. Es por la ciencia, sigue intentando. ¿Qué es lo que fui para ella? ¿Solo un experimento? Jamás pensé que Sheldon podría entusiasmarse tanto con los bebés. Sí, ¿qué te parece? Y resulta que encontró un libro con experimentos en bebés... ...el mismo día que estaríamos con los hijos de Howard. Sí, no pienses tanto. Ay, por Dios, en el campamento mi cabaña se llamaba Grupo de Control. Debemos irnos para que Howard los meta en la cama. Sí, ¿y volvemos después para más experimentos? Podríamos llevarlos al parque. ¡Oh, brillante! Y habrá más bebés para un muestreo más amplio. ¿A dónde fue Leonard? Ya, dime la verdad, madre. ¿Toda mi niñez solo se trató de un enorme experimento? Claro que no, querido. Fueron miles de pequeños experimentos. ¿Y eso es todo lo que fui para ti un sujeto de prueba? No, tú eras mi bebé. Y parecías fascinante. ¿En serio? Sí, ver tu crecimiento, registrar tu progreso. Sé que no soy la más afectuosa de las madres, pero fue un tiempo que pasamos juntos y, sinceramente, son algunos de mis recuerdos preciados. ¿Y cuándo finalizaste? No sabría decirte. El experimento no ha terminado.